La actitud de Rodolfo Sancho durante todo el caso ha sido de prepotencia y ha sido señalada incluso por faltas de respeto a la familia de Ewin Arrieta, llegándose incluso a encarar con la prensa Sino que incluso mientras que está grabando un documental para HBO bajo pago, que van las cámaras detrás de él todo el día por Tailandia, grabándolo todo, amenaza a la prensa que está en la puerta de los juzgados advirtiéndoles que no les grabe Pero una de las cosas que ha sido más criticada, de verdad, y mira que ha sido criticada en los últimos ocho meses ha sido sus desafortunadas palabras para la familia de Ewin Arrieta en este documental del que os hablo, en HBO donde se ha referido a Ewin Arrieta como el tipo este El sale sonriente, feliz y no sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo de la tercera edad hipertensos, diabéticos, que no van a poder ver a su hijo y que aparte de eso les ha tocado vivir todo esto A ver, yo lo que traduzco de ese comportamiento de Rodolfo, que dice en el documental, que bueno, que su hijo le cuenta que el tipo este lo había intentado agredir sexualmente y él se estaba defendiendo, que las familias son las víctimas y demás Es que claro, él se tiene que poner a por lo menos interpretarlo, yo no sé si realmente se creerá su hijo, creo que no Creo que se va a adaptar a la línea de defensa que tienen para intentar sacarle las castañas del fuego a su hijo Pues básicamente es actuar como que lo que dice su hijo es cierto que su hijo se vio coaccionado, extorsionado por un señor que lo amenazó con publicar vídeos sexuales, hacerle daño a la familia, que lo intentó violar incluso Vamos a hablar de la defensa que ha elegido Rodolfo Sancho para su hijo Daniel en Tailandia El informe en el que defendéis que Daniel compró los cuchillos porque iba a trabajar de chef en Tailandia, las bolsas de basura porque se quería hacer un chubasquero y la sierra para cortar el pan, lo habéis presentado ya, ¿verdad? Eso además, esos cuchillos no intervienen en este hecho y lo que está dicho por la policía y lo ha presentado en el juzgado es que hay una pelea, hay unas lesiones que tiene Daniel Sancho y finalmente se cae al suelo Escuchar al abogado Marco García Monte, el abogado de las estrellas, hablando así de este caso, ¿no? Que probablemente se puede pelear incluso que haya sido una caída fortuita No hay humor vitrio, fecha de la muerte, no hay causa de la muerte, con lo cual estamos en la línea del máximo un homicidio imprudente, inclusive puede haber hasta una caída fortuita Pues es impresionante, ¿no? A ver, estamos hablando del abogado de Amador Moedano, José María Ruiz Mateo Básicamente, si nos vamos a la página web de este buffet, tiene como carta de presentación aquí, ¿vale? Todos los casos mediáticos, ¿vale? O sea, todos los casos que son de la tele y tal, para que la gente lo sepa, ¿no? O sea, es como su currículum Creéis firmemente que hay partido, con todos los respetos para las partes En el tribunal que se ha portado muy bien y creemos que la justicia nos lleva O a un homicidio imprudente o a una relación causal de un accidente Pero bueno, no sé si habéis caído en que este abogado es abogado en España Evidentemente no puede ser abogado en Tailandia Y es que Rodolfo Sancho pues habría tomado la decisión Después de haber contratado en un principio a un abogado buenísimo Que por lo visto tiene mucha reputación allí en Tailandia Y que hubiera hecho las cosas a lo tailandés Pues ha decidido ir contra Tailandia Él ha contratado un equipo jurídico en España Con Marco García Montes, Carmen Balfagón, Carlos Chipirraz Que están haciendo un espectáculo y un círculo por todos los platos de televisión Que a mí me está dando vergüencita ajena algunos días Y prácticamente pues han trazado una estrategia de defensa Que os voy a comentar a continuación Pero se basa básicamente ni contra la policía Y en derecho romano, ley procesal europea Hay que entender que en Asia la ley europea no funciona O sea, en Asia tienen una forma de justicia Tienen una cultura muy diferente Estamos hablando de otro continente Las otras puntas del mundo Una cultura y unas costumbres completamente diferentes No es la justicia europea Que se basa en el derecho romano A las cosas que se quiere agarrar Marco García Montes Que si los derechos humanos Que si errores en la declaración Ahora os voy contando, ¿vale? Pero allí en Tailandia pues se entiende que no le va a valer Entonces lo que han estado haciendo en estos ocho meses Han sido descartar y pelearse Con otros abogados tailandeses Que habían contratado para el caso Y han terminado con uno de oficio Que se duerme en la sala Literalmente lo han sacado los medios Que se está durmiendo en la sala Porque básicamente lo que quieren es un abogado Que quiera hacer lo que el abogado español mande O sea, los otros abogados pues le decían que no estaban de acuerdo Con esa línea de defensa y que querían llevar la suya propia Y no han parado hasta conseguir a un abogado Que básicamente pues sea como un espantapájaro ahí, ¿no? Que no diga nada El abogado que tenían, yo el abogado Kudanan Vale, yo lo conozco Es decir, es un tío con mucha reputación aquí Yo hablé con todos los abogados Con todos, hablé con jueces, con fiscales Primeramente, el fiscal que tienen No es que sea un tiburón Es un fiscal tailandés Te tocó ese y te puede tocar otro Los fiscales aquí están preparados Para hacer de fiscal Es decir, a ellos les dicen Esto es lo que hay Se lo buscan Se saben hasta el número de pie que tiene el reo Se lo saben todos, ¿vale? Es educación antigua Es decir, tú eres Es educación un poco americana Eres el mejor en tu trabajo Luego a lo mejor el tipo no sabe poner un clavo en casa Pero en su trabajo son la hostia Y luego, Anán Es un tío con una reputación aquí de cojones A nivel penal De cojones Sabes, que ese tío te puede conseguir O sea, a lo mejor la cadena perpetua A lo mejor lo que fuera Pero entre ellos se entendería Y podrían llegar a un acuerdo A lo mejor con fiscalía, con tal Lo que hicieron con Kudanan Fue una falta de respeto Comentamos los puntos de la defensa de Daniel Sancho Ir contra la policía Afirmando que por este vídeo que estáis viendo aquí Se habrían dado cuenta Que la policía le hizo Bueno, le hizo Le obligó a Daniel Sancho Bajo engaño Afirmar unos papeles Que le prometían a Daniel Que lo iban a traer de vuelta a España O sea, te digo yo Que si Daniel se creía eso Cometiendo un delito como ese en Tailandia Culpa de Daniel, ¿no? Responsabilidad suya Y que, bueno Que la policía está teniendo muchas irregularidades Y entonces habría que cancelar Toda la investigación O sea, anula el procedimiento Toda nuestra empatía Entendemos perfectamente el dolor de esta hermana Y de sus padres Pero tengo que decir una cosa Si hay justicia Se demostrará Que quien más daño ha hecho A esta familia Ha sido la policía tailandesa Por la historia que han contado Bueno, pues resulta ser Que esos papeles Que Daniel Sancho firmó Tienen su explicación Y evidentemente No era una deportación O sea, había mucha gente Al principio del caso Que hablaba de extradición La extradición no es Que te manden a tu país Si tú cometes un delito en otro país Y como tú eres español Que te manden a España Y si tú eres italiano Que te manden a Italia No La extradición es Que una persona Cometa un delito en nuestro país Esa persona se vaya Y haya un acuerdo Entre el país donde esté Y el país nuestro Para que el país donde esté Lo envíe para acá Porque hay que juzgarlo aquí Lo ha cometido aquí Con las leyes de aquí Inmigración Revoca el visado Al español sospechoso Del asesinato de Copangán Fecha 5 de agosto De 2023 A las 8 y 4 de la mañana Daniel queda detenido De madrugada La policía de inmigración Revocó el visado Al español Daniel Sospechoso Del asesinato De un extranjero Que abandonó Un vertedero Que abandonó Bueno, claro Que he dado cuenta Que la traducción Lo hace como quieras En un vertedero de basura En Copangán O sea, lo que firmó Daniel Y ya lo dijimos aquí Con Félix Ríos Era un papel Por el cual se le revocaba El visado Para una vez Esté terminado el proceso Lo echen De Tailandia Y lo pone La prensa Hoy, 5 de agosto De 2023 Los periodistas informan Sobre los avances Del caso Del asesinato Bueno, ya lo que pone aquí Es todo lo que ya sabemos Pero lo importante Lo importante de esto Es que el propio titular Del periódico Te lo deja bien claro Inmigración Revoca el visado Al español Sospechoso Del asesinato La policía La policía De inmigración De inmigración Cuidado con eso Ojo, cuidado Revocó el visado Al español Daniel Sospechoso Del asesinato De un extranjero Que abandonó En un vertedero De basura En Copangán O sea No hay Una extradición No hay absolutamente nada Lo que se llevó a cabo Fue la revocación De su visado Y otra cosa Es que ahora Queremos Hacer ver Que esa revocación Lo que en realidad Querían decir Era que lo iban a extraditar Bueno, pues ha quedado Bastante clara Daniel Le dirían Oye, esto es para revocarte El visado Y ya lo que entendiese él Es cosa suya Y para ellos Eso es un menosprecio De su trabajo Porque aquí se va a juzgar Un delito Por la ley tailandesa No es la ley romana De España Ni de Europa No, no Es la ley tailandesa De acuerdo Básicamente es lo mismo Pero El sistema no es el mismo El sistema de respeto No es lo mismo Todo lo que sea Ridiculizar Todo lo que sea Hacer que se sientan Que vosotros pensáis Que no están haciendo Un buen trabajo No es bueno Y vosotros podéis decir Mil veces No, hay que dejar A la policía trabajar No, hay que dejar Pero la simple presencia De abogados De España Ahí Que no pueden ejercer Como abogados En Tailandia Que no se conocen Las leyes tailandesas Ni el sistema tailandés Eso Va en deprimento De vuestra familia De hecho Marco García Montes Antes de ser contratado Para este caso Lo sabía muy bien En todo caso Si se le condenara A la pena de muerte Que es lo que es Más que viable Y previsible Más viable Porque nosotros creemos De que a pesar De que él Se haya arrepentido Y haya confesado Hay todavía Sombras en este tema Porque no ha aparecido El resto del cuerpo Alquiló un kayak Y la confesión De él Ante la policía Solamente tendría valor Si la notifican Perjugados Y por supuesto Que no es una confesión Extraída O conseguida Mediante procedimientos De malos tratos Promesas o torturas Luego está el tema De la agresión sexual Que es algo Que apareció En la tercera declaración O sea Ni en la primera declaración Ante la policía Ni en la reconstrucción Tampoco De los cuatro días después Casi a las dos semanas O sea El día 16 de agosto Declara Daniel Desde el minuto Uno Lo que allí había pasado Que había habido Una pelea Había habido Un intento De agresión sexual Y que él Se defendió De repente aparece Una agresión sexual Un intento De agresión sexual Del que Daniel Se habría estado Defendiendo Acabando sin querer Con la vida De Edwin Arrieta Y como resultado Esa pelea Da como resultado El fallecimiento De la víctima Eso lo dice En el minuto uno En la primera declaración Daniel Sancho dijo Edwin me amenazó Con enseñar mis fotos Las conversaciones Que habíamos tenido Que me mataría Si ya terminaba La relación con él No dice nada De un intento De violación Y aquí lo de Edwin Intentó tener sexo Conmigo Yo me negué Le golpeé Una vez Muy fuerte Con la mano izquierda Se golpeó muy fuerte Con el borde del lavabo Me agarró Y mordió Mi brazo izquierdo Le golpeé Con el borde del lavabo Muy fuerte Esto básicamente También lo dice La reconstrucción Pero claro No se refiere Con intentó tener sexo Conmigo A una violación Sino que a lo mejor Quería rollo con él Que quería acostarse con él Eso lo dice La reconstrucción Pero lo dice Como algo súper banal Que el otro le pide sexo Que perdóname Daniel No lo veo muy descabellado Cuando has contratado Un bungalow Y le has puesto Corazoncitos en la puerta Que él le dice que no Comienzan a discutir Porque él quiere dejar La relación Y entonces Daniel Empieza a pegarle De hecho Marco García Montt Enseña las fotos De la comisaría Que hemos visto antes Tener esto presente Por favor Como alegando Que eso fue Por el intento De la agresión sexual Que ya me dirás tú Solamente imaginarnos La forma física De Daniel Sancho Con la forma física De Edwin Arrieta Se me hace bastante Poco creíble Que Edwin Intente agredir Sexualmente a Daniel Nosotros Que desde septiembre Que estuvo allí Compramos Vamos Conseguimos Porque no había Los códigos penales Etcétera Lo tenemos muy claro Del principio A mí lo que se me hace Más creíble Es que Marco García Montt Después de haberse leído El código penal Tailandés Para ver por dónde Puede tirar ¿Pero qué es eso Que tienes en la mano? Pues el código penal Tailandés Y la ley procesal Tailandesa Lo tenemos desde septiembre Nada más llegar allí ¿Está escrito? Está escrito En tailandés Y en inglés Según parece Hay un punto En el código penal Tailandés Porque si se tuviera Estudiado el procesal Entiendo que no hubiera Intentado tirar a la policía Y salvar a Daniel Diciendo que la policía Lo hizo muy mal Pero por lo visto Es que hay un punto Que alega Una posible solución Si en el caso Del homicidio Hubiera sido Por defenderse De una agresión sexual O sea que Daniel Podría quedar absuelto Si lo ha matado Porque el otro Lo ha intentado violar Y eso me imagino Que lo habrán encontrado En el código penal Y por eso de repente Se les ha ocurrido eso García Montes Habla de un crimen pasional Un crimen pasional La aparición En una bolsa De unos testículos Supuestamente De Edwin Arrieta Del médico especialista En cirugía estética Pues es significativo Porque supondría Lo que se llama En psicopatología Fetichismo O fetichista Y es un asunto Que tiene casi Como el crimen De los urquijos Todos los ingredientes Para que la opinión pública Esté totalmente expectante Luego aparte De la chorrada De la policía También ha intentado Alegar a los derechos humanos Como pidiendo Que se anule La investigación policial Que bueno Os parecerá sorprendente Pero aquí en Europa Si que puede pasar Que además de prever Unos derechos Que ahora entraremos En el tema Tiene una comisión Anticorrupción Un defensor del pueblo Y comisión nacional De derechos humanos Si un juez Hace algún comentario Que se pueda considerar Imparcial O si un documento No se ha entregado A tiempo O no se ha notificado Bien Se puede incluso Anular sentencias Ya con el juicio hecho Pero en Tailandia no Pues quiero llegar En que nosotros Tenemos cinco puntos Primero Derecho a declarar O no declarar Segundo Declarar Con un intérprete Jurado Que se pueda Interlegir lo que está diciendo Todo esto está En la Constitución Y en los derechos Fundamentales Que tiene reconocido Tailandia Pues alegan Que deberían anular La investigación Y que la reconstrucción Y la confesión No fue válida Porque a Daniel Sancho No se le ofreció Ningún tipo de posibilidad De contar con un traductor Español Su lengua materna Resignándose a hablar En inglés Con un traductor A tailandés Cosas que ellos mismos Han tumbado solitos En los primeros días De juicio Porque Daniel Sancho Ha renunciado Al intérprete Que tenía O sea Ya tenía un intérprete Que traducía directamente Del tailandés Al español No como en la reconstrucción Que tenía una que era Además tenía un intérprete Un abogado de oficio Es mentira esto que están diciendo ¿Vale? Pero bueno Tenía un intérprete Del tailandés Al inglés Y ahora Pues Daniel se ha delatado Afirmando que puede entender El inglés perfectamente Yo creo que Daniel Sabe varios idiomas Pero bueno Por lo menos bilingüe Si que es Ya lo del tema De la pelea O sea Que quiere alegar Que no hay premeditación Y que fue un homicidio Imprudente Cuidado Incluso un tropezón Afirmando cosas como esta Y que por lo tanto Hay más Hay más Él en sus nudillos Y en sus manos No tiene lesiones Luego él no agredió a nadie Que él en sus nudillos Y en sus manos No tiene lesiones Por lo tanto No agredió a nadie A ver Entiendo que Marco García Monte Habrá visto esta fotografía Que se hizo en la comisaría La habrá visto aquí En mi canal de YouTube Censurada Como que no tiene lesiones En los nudillos Y en las manos Si apareció el colega allí Por la noche Con magulladuras Por todos lados Espérate Vamos a subir la apuesta Vuestro cliente comprueba Que Edwin Arrieta Ha fallecido Y posteriormente Procede a su descuartizamiento Descuartizamiento Y los restos No tienen sangre No tienen circulación sanguínea Lo que está claro Que estaba muerto Pero es que hay un golpe Nerocipital Que los restos No tienen sangre Que no hay circulación sanguínea Lo cual estaba muerto Evidentemente El tema de la premeditación O sea, quieren tumbar El tema de la premeditación Estamos hablando De un pavo Que alquiló Tal y como llegó Casi A la reserva que ya tenía Pagada por su amigo Cogió otra Paralela Otra más íntima Va a pasar la tardecilla En la playa, ¿no? Compró cuchillos Y materiales de limpieza Los dejó allí En el bungalow, ¿vale? Pero él se iba a dormir Al hotel Que era más cómodo Bicheaba a la playa Le echaba un vistazo A la playa Donde iba a dejar los restos Quería matarlo Quería desaparecerlo Quería que nadie supiera Que había pasado Con mi hermano Hombre, yo creo que Si estáis en una discusión Y tu pareja tiene un accidente Lo lógico es que llámen, ¿no? A las autoridades Bueno, que llames a la ambulancia, ¿no? No que los recortes Para que te quepan la maleta De hecho, Marco García Monte Antes de ser contratado Para este caso También lo tenía muy claro Al golpe y que de repente Haya fallecido Pues por... Bueno, eso es difícil Porque un mal golpe Cuando una persona Ha estado comprando anteriormente Y que conste Que tiene una presunción De inocencia a Daniel Y le deseo todo lo mejor Pero cuando hay grabaciones De que ha estado comprando Cuchillos y material Evidentemente No para cacerías Por lo menos de animales Y además Se le ven juntos Y desaparece y denuncia El tema estaría En esa línea Lo que pasa es que En el caso del anterior español El juicio tardó cuatro años Aquí es previsible Que no sería En un tiempo inferior A tres años Y una vez que tenga La sentencia Y si no es recurrida Ni por él Ni por el fiscal Al Tribunal Supremo En este caso Se podría pedir ya directamente El traslado Para cumplimiento en España Esta es la declaración De Daniel Sancho Ahora Utilicé esos objetos Para seccionar el cadáver Pero ese no fue El propósito original De la compra Pero En la primera declaración Dijo lo siguiente Cogí la motocicleta Para ir a la ferretería Para comprar Una sierra Para preparar El desmembramiento Hijo mío Ponte de acuerdo Contigo mismo Y luego está el tema Del estado de salud mental De Daniel Que bueno Menos mal que esto Al final lo descartaron En un principio Iban a intentar Tirar también Porque Daniel Sancho Seguramente tendría Algún tipo de psicopatía Trastorno Un brote psicótico Pero finalmente Han decidido Para que el escuadre Entiendo que con la otra línea De defensa Me imagino No lo sé Que estos no lo van a utilizar Pues menos mal Porque Marco García Monte Antes de ser contratado Tampoco hubiera estado de acuerdo Es decir Una persona Para que tenga problemas Psicopatológicos Tiene que tener Afectadas o anuladas Su capacidad de entender Saber lo que estás haciendo Inteligir Y la capacidad de querer Lo que lo haces Por ejemplo En el caso de un drogodependiente Cuando atraca a una persona Sabe lo que está haciendo La capacidad intelectiva La tiene totalmente Totalmente conservada Pero no tiene La capacidad de voluntad La voluntad No tiene frenos No tiene impulso Para frenar Ese conocimiento De que está cometiendo Un delito No, pero eso Para un segundo Por favor Eso es el estado De necesidad Ahí al drogodependiente Que atraca Se le aplica A tenuante de estado De necesidad En fin Tiene su capacidad Volitiva Claro, alguien que está Sufriendo un síndrome De abstinencia Es capaz de muchas cosas De muchas cosas Vale, pero esto no parece El caso Esto no parece El caso No tiene absolutamente Nada que ver Claro No Y a no tener Frenas o impulsos Se produce Lo que se llama La falta de voluntad Y en este caso La reducción de la pena Y entonces en el caso De Daniel Tras ver lo que hemos visto Yo no veo Que haya ningún tipo De que él no supiera Lo que estaba haciendo Y que tampoco quisiera Hacer lo que supuestamente Estaba haciendo Porque su conducta Posterior y anterior Lo prácticamente Lo deslinda Lo dejan al parte Eso sí tiene sentido Lo último que ha dicho Sí, ¿verdad? Sí Lo deslinda